Elsie Rodríguez, Canciller de la República, se reunirá en el día de hoy con su homóloga de Colombia, María Ángela Holguín, para analizar la reapertura de la frontera. Liz Flores nos reporta en vivo desde la Casa Amarilla. Liz, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Sí, buenas tardes, Néstor Endrina. Estamos justo en la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, porque estamos esperando la llegada de María Ángela Holguín, Canciller de Colombia. Les podemos informar que durante toda la mañana de hoy, la ministra Elsie Rodríguez ha estado reunida con la delegación venezolana, que está encabezada por varios miembros del tren ejecutivo del presidente Nicolás Maduro. Aquí se encuentra Ricardo Molina, nuevo ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. También se encuentra Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, José Gregorio Vielma Moro, gobernador del estado Táchira. También estaba José David Cabello, quien es el encargado de todo lo que tiene que ver con las aduanas. Ellos están acá reunidos para analizar las diferentes medidas que tienen que tomar ambos gobiernos para evitar irregularidades en la frontera colombo-venezolana, como el contrabando de extracción principalmente de alimentos y combustibles, y también lo que tiene que ver con el paramilitarismo y otras irregularidades como el narcotráfico. En esta reunión se espera que se acuerden unas medidas mínimas para garantizar la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Recordemos que hace casi un año, justamente el 19 de agosto del año 2015, el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un estado de extracción en cinco municipios del estado fronterizo de Táchira, entre ellos Capacho Libertad, Capacho Independencia, Ureña, Junín y Bolívar. Ellos justamente para evitar irregularidades, recordemos que el contrabando de extracción principalmente de alimentos ha afectado justamente el abastecimiento de alimentos en el país. En estos momentos ustedes pueden observar a Delsi Rodríguez, canciller de la República, quien ya ha salido hasta acá, hasta las puertas de la Casa Amarilla, para esperar y recibir a su homóloga de Colombia, María Ángela Holguín. Ya estamos viendo el movimiento, ya se aproxima la caravana en la cual se espera que venga la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Van a sostener una reunión de alto nivel, que también participan algunos funcionarios militares. Ven ustedes en su pantalla la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Ella está siendo recibida por la delegación venezolana, como les decimos. Hoy van a cumplir una agenda importante. Esta es la tercera reunión de alto nivel que se realiza entre los gobiernos de Colombia y Venezuela justamente para buscar salidas al cierre de la frontera que existe durante más de un año y que tiene como propósito justamente evitar irregularidades. Ven ustedes los miembros de la delegación de Colombia que vienen llegando en estos momentos porque esto es una reunión bilateral en lo que los diferentes ministros de las diferentes áreas incluyendo el Ministerio de Relaciones Interiores y de otros despachos relacionados con las aduanas están justamente acordando las medidas para evitar irregularidades. particularmente el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, ha planteado la posibilidad de instalar máquinas electrónicas para evitar la inmigración ilegal.